Mi nombre es Jorge Manuel Zelaya Fajardo y este es su programa La Clave del Éxito. Estamos de nuevo en la edición de Escritores Hondureños, una iniciativa que se desarrolla para que todos los hondureños que hayan escrito y publicado un libro en cualquier parte del mundo tengan voz en este programa. Y para eso hemos diseñado un espacio corto. Tenemos la mitad de nuestro programa de hoy con una invitada especial y tenemos la segunda mitad con otra invitada también para poder tener espacio para ambos. Nuestra primera invitada nació en Choloma, Cortés. Estudió en la Universidad Nacional Pedagógica Francisco Morazán con una licenciatura en educación secundaria, concentración en el idioma inglés. Fue docente en el área de Humanidades, en instituciones bilingües en San Pedro Sula por 25 años, impartiendo las clases de Historia, Literatura e Inglés. Como si fuera poco, es autodidacta en las artes, pintura al óleo y acrílico desde hace poco más de 20 años. En el año 2019 emigra a Carolina del Norte, Estados Unidos, y es en 2020 durante un descanso de la enseñanza que trabajó en la biblioteca pública de Gibsonville, haciendo conexiones con la comunidad hispana local, escribiendo e ilustrando su primer cuento, Rosita, el cuento basado en el extraordinario y mágico fenómeno de la lluvia de peces en Yoro. Actualmente es docente de idiomas y literatura latinoamericana en Walter Hines H. High School, en la ciudad de Greensboro, Carolina del Norte, y hoy vamos a hablar también de su segundo libro. Desde Estados Unidos tenemos a Tania Orellana. Bienvenida como invitada hoy, Tania. Gracias, Jorge. Gracias por la invitación. Tania Orellana, usted escribe literalmente, abro comillas, tierra, mi bella Hondura, tierra de gente cálida, manos talentosas y fenómenos mágicos, país del San Juan, de la Acacia, del macuelizo solitario, tierra donde nace el dulce aroma del café y los calores más, colores, a veces, a veces calores también, colores más intensos, de ahí vengo yo. Qué preciosas líneas. De ahí soy yo, de ese lugar tan hermoso que se llama Honduras. Estamos muy agradecidos de que haya hecho espacio para estar con nosotros. Queremos que la gente se dé cuenta de lo que hace usted, de sus obras y que nos platique un poco de ellas. Comenzamos porque tenemos poco tiempo. Yo le podría, podríamos decir, si yo le pregunto a usted, podríamos decir que fue su fértil carrera de docente la que la preparó para escribir sus cuentos ya en estos últimos años. Por supuesto, tantos años en esta carrera que definitivamente fueron mi plataforma y luego con la fuerte inclinación que tengo con las artes, con la profunda admiración que tengo por la artesanía de mi país, de los colores, todo lo que es historia. Todo está estrechamente ligado, pero sí la docencia definitivamente es la plataforma para yo poder iniciar con este proyecto. Y en esa relación tan estrecha, si yo le preguntara, ¿le gusta a usted más escribir que leer o leer que escribir? O ambas. Bueno, tengo, he leído tanto, he leído muchísimo. Y yo creo que de ahí nace, del amor por la literatura, del amor por la lectura, es donde nace el amor por escribir. Pero mi primer amor realmente es el arte. Entonces, una plataforma como es la educación, la docencia, la historia, la literatura, la sociología, todo eso me lleva a culminar con este proyecto que es la escritura, que por supuesto me encanta, porque ahí es donde va enlazado con lo que es la imaginación de un artista. Entonces, si yo plasmo lo que me imagino, lo que veo, lo que siento y lo escribo, pues es finalmente un resultado perfecto. Y ese resultado se da en estas dos últimas, o mejor dicho, su primer cuento y su segundo cuento, que ya vamos a hablar de él. Pero tengo yo que preguntarle si circunstancialmente o coyunturalmente su viaje a los Estados Unidos, también hizo que despegara esta iniciativa por escribir, o no necesariamente. Bueno, hay situaciones que se dan, y una de ellas fue que yo llegué aquí hace cuatro años y llegué al lugar, no sé cómo, pero llegué al lugar que me impulsó a hacer esto, que es una biblioteca, en donde empecé a trabajar, a hacer conexiones con la gente hispana y a ver lo importante que era realmente poder compartir y enlazar lo que es mi cultura con otras culturas de países hispanohablantes. Entonces, hay situaciones en la vida que se acomodan, que no entiende por qué, pero se acomodan. Yo creo que al llegar aquí, como que toda esa constelación de planetas se alinearon y me impulsaron a mí a hacer lo que ahora hago, paralelamente a mi docencia, que nuevamente estoy en el salón de clase. Entonces, sí, venir aquí me puso en el lugar perfecto, en el momento perfecto. Y es que es polifacética usted, ¿verdad? Por el arte, de lo que hace, por cómo escribe, por su docencia. O sea, la vemos con una energía hoy, como si estuviera comenzando su carrera. Y aquí le voy a preguntar sobre Rosita y el milagro de los cielos en 2020. ¿Por qué ese libro? ¿Por qué ese título? ¿Por qué un cuento de niños? Bueno, en el 2020, que yo comienzo a trabajar en la biblioteca, me doy cuenta que de lo único que se habla de Centroamérica, y en especial de Honduras, es sobre las caravanas. Y nos tienen con un label, con un tag, como personas, que venimos por dificultades, el cual es cierto, los problemas sociopolíticos de nuestro país nos hacen salir. Pero empiezo a ver que hay muchos labels. Nos tienen, de alguna manera, a los hondureños y a los... Unas etiquetas, ¿verdad? Un etiquetado. Etiquetados, de cierta manera. Entonces, comienzo a ver la necesidad de realzar realmente mi cultura, mis raíces, porque soy orgullosamente hondureña, profesional hecha en Honduras, 100%. Entonces, veo esa necesidad de poder realzar lo bello que viví en mi país, las manos asombrosas que vemos, el talento, y es donde yo digo, bueno, qué cosas tan maravillosas he podido yo encontrar en Honduras. Y empecé a recopilar de fenómenos mágicos, y empecé a investigar un montón de cosas, y llego con ese fenómeno, que muchos niños aquí, en este país, que son el futuro, es en quienes debemos confiar, no saben de dónde vienen, no saben muchas veces de la cultura, del patrimonio que nosotros tenemos como país. Y es ahí donde yo siento la necesidad de escribir de algo tan hermoso que sucede en mi país, que muchas personas no saben que realmente se dio a un fenómeno que tiene su explicación científica, pero que realmente los aldeanos no lo quieren ver como una explicación científica, sino que como un milagro de Dios. Entonces decido escribir, y me nace mucho por el amor de mi país, y es un deber como docente el que yo tengo moral de realzar mi patrimonio, mi cultura, mis raíces, mi identidad nacional. Me fascina y me entusiasma escucharla decir eso, sobre todo como docente, la responsabilidad que tenemos de compartir los dones, muchos o pocos, que Dios nos ha dado, hacerlo con los demás. Y entonces tengo que preguntarle por la guacamaya roja escarlata, que recién lo acaba de publicar en el 2022. Vamos en esa línea mágica, ¿verdad, Tania? Va buscando los elementos mágicos de nuestro precioso país. Sí, bueno, tengo una profunda admiración por las aves, me encantan las aves, mi color favorito es el rojo. He visitado Copán Ruina tantas veces, y me asombra de sobremanera ver cómo adornan el cielo de ruinas de Copán, las guacamayas que son rescatadas. Y he visitado también Macomb Mountain, donde su trabajo es rescatar y liberar las aves. Y yo dije, bueno, ¿dónde están los mayas? ¿Dónde estuvieron? ¿Cómo puedo yo poner junto ese amor por las aves, por ver lo que se hace en mi país, con un poco de historia? Y entonces decidí escribir un poquito sobre eso, cómo desaparecieron los mayas, que es historia que muchos niños no conocen, muchas veces no les interesa. Entonces traté de ponerle un cuento con toques mágicos, con un sabor a leyenda, un fenómeno mágico que ocurre en Copán. Y ahí es donde nace Scarlett. Yo creo que podríamos hablar con usted de todo lo que hace y de sus proyectos prácticamente una hora completa. Pero el tiempo no nos lo permite. Y tengo que preguntarle, ¿cómo hacemos los hondureños, o cualquiera en cualquier parte, para adquirir sus libros? ¿Dónde están? ¿Dónde los buscamos? ¿Están en español? ¿Están en inglés? Cerremos esta parte de la entrevista con usted, brindándonos, por favor, de su parte, ¿dónde podemos conseguir sus libros? Por el momento, los libros se encuentran en las plataformas de Amazon, también de Barnes & Noble, aquí en Estados Unidos. Y tengo el proyecto, tengo el deseo, y aprovechando el espacio que usted me está dando, que tengo como sueño llegar, llevar el libro a Honduras, llevarlo a ruinas de Copán, para que sea un aporte a lo que están haciendo estas organizaciones, por la liberación de las aves, y por lo hermoso, y atraer visitantes, atraer personas a que conozcan mi bello Copán, que es algo tan hermoso. Y entonces, próximamente, si es de ser posible, yo estaría llevando el libro, porque no es fácil, no es tan accesible el libro en las librerías de Honduras. Entonces, estamos gestionando para poder llevarlo. Pero mientras, se pueden encontrar en línea en las librerías grandes aquí en Estados Unidos, como Barnes & Noble, nuevamente, y en Amazon, y en diferentes bibliotecas virtuales que existen aquí. El milagro de los cielos, Rosita y el milagro de los cielos, y la guacamaya roja escarlata en las plataformas que usted ha dicho. Gracias, Tania, por hacer lo que hace, y estamos seguros que hay Tania para rato. Gracias, Jorge, gracias. Y que así sea, vamos a seguir cultivando, investigando, y escribiendo, y pintando, mientras hay vida. Mientras hay vida, hay proyectos. Estamos seguros que así será. Vamos a una pausa, y cuando regresemos, tenemos nuestra siguiente invitada especial. Ya volvemos. Música Continuamos en este programa especial de escritores hondureños, y el programa de hoy ha sido de escritoras hondureñas. Hoy continuamos con la cofundadora del colectivo de poetas, país posible, artista en resistencia del proyecto Casa Cultural, Bocalova, Tierras de Nunca Más, Muestra Itinerante, Fotografías de Represión 2009, Universos Diversos. Realmente tenemos una profesional que publicó escribiéndole una casa al barco en 2006, Puertos de Arriba en 2009, Aguamala en 2017, Baso Frío en 2022, participado en numerosos festivales de Iberoamérica, gran parte de su obra aparece en revistas y antologías internacionales. Realmente estamos muy honrados de tener a Mayra Olluela con nosotros. Bienvenida, Mayra. Un gusto, Jorge. Placer es mío. Gracias por esta invitación. Vamos a empezar con aquella frase de Juan Anzúa Mavillagüet. ¿Se acuerda usted de Voltaire? Que decía, la escritura es la pintura de la voz. Y es que la pluma de Voltaire hacía temblar al mundo y me permitía escoger unas líneas de escribiéndole una casa al barco suyo. No vamos a tener suficiente tiempo para leer todo lo que usted ha escrito, pero me pareció muy bonito esto para comenzar. Usted dice textualmente, y cito, esta casa buena, su altura conjura a un papalote que se distorsiona a la distancia. Esta casa es un mar y un barco también donde crispados salimos a contemplar los de fines mal blancos. Más blancos de la locura. Como distinguida poeta y gestora cultural, yo quisiera preguntarle, ¿usted siempre escribió poesía? Desde que estaba chiquita, sus amigas jugaban con otras cosas y usted escribía poesía secundaria. Cuéntenos un poco todo lo que fue su infancia y su adolescencia. A ver, Jorge, la verdad es que yo no recuerdo, si veo hacia atrás, la poesía siempre me acompañó. Comenzó desde la tradición oral de mi abuela. Mi abuela me relataba muchas historias, me relataba muchas cosas que a mí me resultaban muy poéticas. Claro que en ese momento yo no sabía lo que era la poesía, ni entendía de dentro de la disciplina de la escritura todas estas ramas. Y empecé a amar la figura literaria a través de la voz de mi abuela. Y a partir de eso, yo me fui encontrando en el camino con los libros. Y a partir de los libros, la poesía. Yo comencé a escribir poesía exactamente a los 12 años. A los 12 años. A los 12 años, sí. Y desde entonces, pues, me enamoré de la poesía y aquí estoy. Ahora, usted, en algún momento de su vida hay un punto de inflexión en donde usted dice, yo creo que soy muy buena. Esto puedo llevarlo a otro nivel. Porque a veces cuando uno comienza con una pasión, como usted, piensa que tal vez es un hobby, algo marginal, algo complementario. ¿Recuerda si hubo un punto de inflexión en su vida en donde dijo usted, creo que yo puedo hacer esto en serio? Sí, claro, por supuesto. Lo recuerdo perfectamente. Yo tuve la fortuna de estudiar en la Escuela de Bellas Artes y alrededor de la escuela se reunían muchos escritores, jóvenes, sobre todo jóvenes que andaban en esta búsqueda, ¿no? De publicar libros, de llevar esto a una manera más profesional. Pero yo era una adolescente. Era una adolescente con ganas de escribir nada más. Nunca me imaginé publicando un libro en ese tiempo. No me imaginaba teniendo un texto propio para nada. Fue en una ocasión que el poeta Rubén Izaguirre me invitó a una lectura que tenían precisamente este colectivo de poetas que existía, que era Casa Tomás, que la dirigía el poeta Pepe Luis Quesada. Me invitaron a la chaluteca en un área de la universidad. Era un salón, recuerdo un espacio así, enorme, grandísimo. Y ellos estaban leyendo, pero yo era una invitada nada más. Estaba ahí como espectadora también. y de pronto escuché mi nombre. Escuché mi nombre y Rubén sabía que yo escribía, pero yo nunca lo había hecho de manera profesional ni me había parado enfrente de un pubis. Y así que me vi en la obligación de levantarme y leer ante el público. Y lo hice con... Nunca levanté la mirada. Nunca lo hice. Siempre tuve los ojos clavados en el texto. Usted no se imagina cómo me temblaba el alma. El alma me temblaba. Y cuando terminé mi lectura y levanté la vista y vi aquel público tan grande, receptivo a lo que yo había leído, me sorprendió enormemente. ¿Me conectó? Me conecté con ellos y con ellas de una manera muy profunda. Yo no lo sabía. Nunca lo había vivido de esa forma. Cuando salí del escenario y me senté en una de las sillas también del público, me rodearon mucha gente muy joven porque yo estaba muy joven. Tendría 17 años. Entonces, personas de mi edad que se conectaron conmigo, que les parecía inusual ver a una persona tan joven escribiendo poesía y leyendo poesía en un espacio académico también. Así que ahí descubrí que quizá valía la pena intentar dar ese pasito a la profesionalización y pensar que yo también podía tener libros, pensar que yo también podía tener una carrera literaria y por qué no. Y mire lo que ha sucedido. Publicaciones. Hablemos de escribiendo en una casa al barco 2006, Puerto de Arriba 2009, Aguamala 2017 y Vaso Frío 2022. ¿Hay alguna línea que los une a los cuatro? ¿Usted podría decir que cada uno de ellos es una aventura o un emprendimiento único, separado? ¿Hay uno favorito entre esos cuatro para usted? Sí, tengo uno favorito entre ellos, pero no podría decirle que son cosas ajenas, tampoco podría decirle que son un solo proyecto, pero creo que al final siempre estamos en una búsqueda continua como personas, como seres humanos y mi búsqueda ha sido a través de la literatura en este caso, pero hay otras personas que su búsqueda es a través de la arquitectura, es a través de la ingeniería, o sea, todo para mí esto es una profesión más y mi búsqueda me ha llevado hasta indagar a espacios sobre todo de mi existencia, de mi ser, de mi sentido en esto, introspectivamente, por supuesto, me ha ayudado a comprender mi paso por la vida, por la vida de mi familia, por la vida cultural de este país, de esta ciudad, entonces, la literatura ha sido como ese enlace que me hace como visualizar un poco más allá, un poco más allá de todo y claro, como cualquier escritor, como cualquier artista, la curiosidad es fundamental, ¿no? Hay que ser muy curioso, muy acucioso también para poder llevarse en este mundo porque es, requiere mucha disciplina también, Jorge, se requiere mucha disciplina, se requiere en Teresa también, sobre todo en un país como el nuestro donde no hay muchas herramientas ni hay una institucionalidad que respalde el trabajo creativo, entonces, pues ha sido así, retomando su pregunta, ha sido una búsqueda personal, muy intuitiva también, espiritual de cierta manera, intelectual, obviamente, de mis textos, de mis libros, creo que mi preferido, aunque es difícil decir que uno tiene un preferido porque cada uno está atado a una parte específica de mi vida, entonces, mi primer libro obviamente es un libro muy querido, pero es un libro que yo escribí entre los 17 y los 22 años, entonces, es un libro que tiene cierta ingenuidad, si usted me preguntara si yo cambiaría algunas cosas, claro que cambiaría algunas cosas, conozco muchos autores, he tenido la fortuna de conocer grandes autores y hemos conversado precisamente de esto, y me dicen, Mayra, yo, si yo pudiera borrar de mi lista de libros, de mi biografía, los primeros tres, yo la haría con todo el amor del mundo, en mi caso, yo no quiero borrar de mi biografía estos textos, siento que son muy importantes, siento que son yo, son esa Mayra de esa época y que, y definitivamente me representan, hay textos dentro del libro, por ejemplo, escribiendo una casa al barco, que yo los leo a esas alturas de mi vida, yo digo, si había, había algo allí en mí, había interés, había, había un deseo profundo por, por reflexionar alrededor de la vida y alrededor de lo que yo vivía en ese, en ese entonces, de esa curiosidad que habla yo, que habla usted, perdón, voy yo a preguntarle sobre eso que trae usted consigo, que nos trae hoy aquí, nos trae su, una colección de sus poemas, sí, esto es una colección de poesía, esto es un cuadernillo de poesía, cuadernillo, sí, podría decirse que una pequeña selección poética de algunos textos separados, incluso contiene un par de poemas que son inéditos, que no están dentro de ninguna, de ninguno de mis libros. Estas son las alternativas que, que se han, en las que se ha emprendido en los últimos 10, 20 años, quizás en Latinoamérica, porque el costo del libro es muy elevado, entonces, y sobre todo, así es, entonces, se vuelven pequeñas joyas, Jorge, esto, porque para muchos autores, sobre todo jóvenes, que no tienen acceso a una publicación más, más pensada, ¿no? El libro como objeto es una maravilla, pero a veces es muy caro, entonces, existen estas alternativas, que están por toda Latinoamérica, editoriales pequeñas, haciendo publicaciones de este tipo, a bajos costos, bellas, con muchísimo sentido, con mucha elegancia, ediciones bien hechas, bien pensadas, bien seleccionadas, entonces, claro, al final, lo que queda es este cuadernillo, que reúne estos textos, y que perfectamente se puede movilizar a cualquier lado, es un cuadernillo pequeño, cortito, usted se lo lleva a cualquier parte, así que es fácil de trasladar, fácil de leer, fácil de compartir, entonces, se vuelve una grandísima herramienta. Este cuadernillo es más reciente que vaso frío. Este es vaso frío, este es el cuadernillo. El vaso frío. Este es vaso frío, y esto pertenece a una colección de un editorial, de un editor salvadoreño, escritor salvadoreño, que está recibiendo en Honduras hace unos cuantos años, y que ha emprendido este lujo, dice él, y lo aplaudo por eso, de reunir las voces de la literatura hondureña contemporánea, y ha estado publicando a casi la mayoría de los escritores actuales hondureños. hondureños. Yo quisiera, tenemos muy poco tiempo y podríamos hablar con usted una hora completa, que se note en su mirada, en su rostro, en su expresión, que le apasiona lo que hace. yo quisiera preguntarle si ustedes de esas escritoras que se sientan a las siete de la mañana con una taza de café para inspirarse, pero lo hace de una manera sistemática y habitual para que el hábito le genere la inspiración, o nada que ver. Usted está en el supermercado y se le viene una idea y algo y la apunta o la guarda y la plasma después de algo que sucede en las noticias. Yo estoy seguro que es un poquito de todo, pero ¿cómo es su estilo? ¿Es ese escritor sistemático, riguroso, poema, bohemio, libre pensador? He tenido etapas, he tenido etapas muy distintas, he tenido la etapa del rigor, de sentarme, como decía Rigoberto Paredes, lo decía, hay que levantarse a las cinco de la mañana y escribir lo que sea, hay que hacer un par de notas, un par de páginas y lo que salga y algo maravilloso va a salir un día de esto. Estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo con que la inspiración a uno lo tiene que pillar trabajando, ¿no? como decía este gran pintor Picasso, pero también creo en la libertad, considero, no creo tanto en esta inspiración, yo creo más en la reflexión, creo más en la reflexión, mi trabajo es más pensado en ese sentido, no corro por una servilleta o se me va a escapar una idea y tengo que salir de aquí corriendo porque se me acaba de ocurrir algo, no, 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 yo trabajo constantemente la imagen, mi trabajo está muy inclinado por la imagen también, entonces yo constantemente voy con esa imagen casi como en una película constante, que la voy moviendo en mi cabeza y reflexionando en torno a eso, llega el momento en el que hay que sentarse a escribir sí o sí, requiero silencio, eso sí, requiero mucho silencio, concentración, y ahí va, van surgiendo las cosas, van apareciendo, ya, ya, han aparecido de una manera muy sobresaliente creo yo, me queda muy poco tiempo y tengo dos preguntas que hacer, la primera, me he visto que usted tiene una facilidad completamente natural para interactuar con latinoamericanos y gente de otros países, de otros países la llama, le hace, le pide una conferencia por Zoom, usted tiene muchas cosas en internet que veo, veo yo que usted es una persona muy abierta a compartir con gente de todas partes, qué mensaje le daría a usted a una chica que la está viendo ahorita a usted y dice, ¿será que yo puedo hacer? No, pero estoy muy chiquita, ya tengo que estudiar ingeniería eléctrica, hacer ingeniería mecánica, nadie escribe aquí o me dedicaría a escribir, es muy caro eso de publicar libros, ella misma lo dijo, todos esos pensamientos que uno tiene cuando está chico, que no está seguro de que lo puede lograr, lo que tiene una pasión, ¿qué mensaje le daría a usted a esa chica que nos está viendo y tal vez no tan chica, que nos están viendo y dicen, pues sí, ¿será que escribo? Hay que hacerlo, a ver, esta vida es única, única, es apenas un suspiro, así que creo que limitarse no tiene sentido, no es coherente con vivir y si hay en este momento alguien que me escuche y tiene un par de anotaciones ahí o poesía o qué sé yo, narrativa, cualquiera de las líneas de la literatura, hay que hacerlo, hay que atreverse, es que si no se atreve, ¿cuándo? ¿de qué manera? Siempre va a haber alguien que va a odiar su trabajo, Jorge, siempre va a haber alguien que va a desdeñar su trabajo, pero siempre también van a haber personas que se van a identificar con usted, que van a sentir suyas sus palabras y yo creo que lo más satisfactorio al final es poder hacer lo que a uno le gusta, decir las cosas que se piensan y entregar el corazón en lo que se hace, ¿no? Entonces, creo que sí, hay que hacerlo, no hay otra manera, ¿no? Y si nos equivocamos, pues nos equivocamos y está bien, ¿no? Los errores son parte de este camino de la vida, el aprendizaje y si yo no me hubiese equivocado, yo no estaría donde estoy. Voy a decirle que la primera vez que yo le mostré mi trabajo literario a alguien, me mandó a leer y me dijo que quizá yo debería dedicarme más a las artes visuales, a las artes plasticas, claro, que a la literatura y entonces en el momento que me lo dijo me dolió, claro, yo era una adolescente de 14, 15 años, pero luego lo comprendí y luego dije, sí hay que leer, estoy absolutamente de acuerdo, hay que leer y solo leyendo, leyendo, teniendo la sed, la curiosidad, se va encontrando usted con su propia voz y así ha sido, así que definitivamente le agradezco a esa persona que me dijo, Mayra, hay que trabajar más. Claro, también, pero es importante equivocarse, no todos sabemos todo, así que vale la pena hacer el intento. Quiero terminar agradeciéndole que esté con nosotros aquí, para nosotros es un honor que haya compartido su trabajo y pensamiento y sentimiento. Quiero terminar con esta pregunta, ¿dónde encontramos a Mayra? ¿Dónde encontramos el cuadernillo? Si es, el cuadernillo está disponible para que alguien lo adquiera o tal vez no. ¿Dónde están algunos de sus poemas? ¿Tienen alguna red social, website? ¿Dónde encontramos a Mayra? Bueno, la verdad es que esa es la otra facilidad que tenemos en este momento con las redes sociales y con los espacios alternativos, es que no es necesario publicar a veces textos, se los encuentra en blogs, en revistas digitales, en cualquier parte. Solo coloca mi nombre, Mayra Oyuela, Honduras, y seguramente va a aparecer por ahí. Me apareció. Va a aparecerle enlaces hacia mi trabajo poético, enlaces a entrevistas, enlaces también al trabajo que hago como gestora cultural. Entonces, es así, hay una maravilla, hay una diversidad enorme de espacios donde se puede publicar, donde a los que usted puede escribir y remitirse porque tiene un texto, porque tiene un ensayo, yo qué sé. Hay tantas cosas y tantos espacios que están disponibles y si no, pues hay que también tomar la iniciativa de hacerse un propio blog y empezar a decir las cosas que es necesario decir, ¿no? Y bueno, mis primeros libros ya están agotados. ¡Qué bendición de Dios! Sí. Y este último texto que es Vaso Frío, sí se puede encontrar por algunas librerías locales, están en venta en ciertos espacios, también hay algunas ferias de libros que se arman por ahí en la ciudad, hay mucha actividad cultural también, hay espacios donde se hacen lecturas de poesía y también se pueden encontrar estos textos, entonces invito a la gente que lo busque, que comparta y si no tiene tiempo de ir a la librería, en un momentito usted va pasando el celular y busca ahí poesía hondureña y obviamente le va a aparecer toda la maravilla que hay dentro de la literatura hondureña. Le agradecemos muchísimo de nuevo por su tiempo, por compartir lo que hace por usted, por su pensamiento y por Honduras. Gracias Mayra por estar con nosotros, así agradecemos a un equipo técnico de primer nivel que hace posible que este programa llegue a donde debe llegar cada sesión, cada programa y este que es el programa especial de escritores hondureños. Tiene una sola meta, se escribe un libro en Honduras, debemos celebrarlo, debemos felicitarlo, debemos conocerlo, debemos sentirnos orgulloso de usted. Gracias a esa audiencia que cada semana quiere aprender de hondureños, hombres y mujeres que hacen cosas bonitas por este precioso país. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!